Terminan de actuar ante, la verdad es que es muy buena cantidad de público, ¿no? Sí, está muy lindo. Vos sabés que nosotros pensamos que iba a ser menos la cantidad de gente, pero se ha prestado toda la gente para esto. Es que es muy lindo esto, es tradicional, gente grande que le gusta. Aparte de eso, viste que es costoso salir a otro lado, pero muy lindo. Es una dupla que ya tiene tres años que vienen juntos y que, bueno, se disfruta los que estamos debajo del escenario y se los ve a ustedes disfrutar también cuando contagia el público, ¿no? Sí, sí, nosotros lo hacemos con todo el corazón, viste, porque nos gusta, siempre lo hicimos y, bueno, hace tres años que estamos con Rubén y, bueno, seguimos teniendo la, como es la, o sea, el ritmo nuestro, viste, es el folclore, viste, puede ser que lo tengamos por mucho tiempo más. Esta juntada está muy buena, ¿no? ¿Qué se pueden hacer? Gracias, Roberto, a otros muchachos que hemos compartido así mucho, es un grupito ahí muy lindo, así que esperemos que sigamos, que tengamos suerte. Bueno, Raman, lo deseo lo mejor, este, Parnochi para hoy, ya vamos a hablar también por Rubéncito, lo deseo lo mejor, siempre uno dice porque están vigentes, se mantienen, mantienen las raíces nuestras vigentes, que eso es importante. Sí, nosotros, viste, hacemos, vamos, todo un poquito de, todo entreverado, folclore tradicional, bolsadecito, hacemos un montón de cosas, viste. Bueno, a la gente le gusta, viste. A la gente le pasa bien, eso es importante. La pasan bien ahí y nos saltan bien. Vos sabés que en estos tiempos pasarla bien no es tan fácil. Sí, esto es fácil, ¿no? Bueno, pero hay que tratar de pasarlo bien, sí. Así que lo deseo lo mejor. No, al contrario, gracias a vos. No, al contrario, gracias a vos, no, 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 no. No, 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 no Los dos, más allá de que hace tres años que están juntos, hace muchísimo tiempo que vienen recorriendo el escenario. ¿Cómo se hace, Diego? ¿Cómo se mantiene vivo toda esa esencia? Y esto es una cosa que a vos te gusta, que vos lo vas a hacer toda la vida. Yo hace cuarenta y pico de años que encuentro sobre el escenario, Ramón también, así que... Y bueno, se la pasa bien, se disfruta con este público. Gracias a Dios se la pasa bien, muy bien se la pasa. ¿Esperaba esta cantidad de gente hoy? No, la verdad es que no. No la verdad es que no. Muy mucha gente, muy buena cantidad de público y bueno, y muy buenos los grupos que van a todas estas noches acá. Uno dice por ahí Valenciano y Farnucci por mucho tiempo más. Sí, más vale que sí, más vale que sí, muy mucho tiempo más. Bueno, nuevamente gracias, gracias por el espectáculo que dieron. Y la verdad que uno dice siempre felicitarlos por la vigencia, por siempre estar. Más vale, más vale, con Ramoncito nos gusta y hacemos bien los parejitos. No invitamos a nadie, hacemos lo nuestro y bueno. Así que gracias. Chau, viejo. Gracias, muchísimas gracias.